Estas chicas son las elegidas para defender la elástica del Club Deportivo Majestias esta temporada en la Liga Femenina 2 que comenzará la próxima semana con la llegada de octubre. Nuevamente la presentación del primer equipo se llevó a cabo en las instalaciones de la bodega La Geria, con una apuesta de largo espectacular que contó con gran parte de la plana política insular, así como patrocinadores que quieren impulsar este proyecto que va más allá del deporte. ¿Habrá algún cambio significativo? Empezamos por Cristo González, el nuevo entrenador. Desde el Cabildo, así como desde el propio Ayuntamiento de Tías, representado en esta ocasión por su alcalde y por el concejal de deportes, apoyarán al MAGEC. El Cabildo de Lanzarote, por supuesto, es el Servicio Nacional de Deportes, pero también el compañero Marcia Acuña, que se encuentra también conmigo como consejero del Cabildo de Bienestar Social. Todo el Cabildo se vuelca en aportar, ayudar, colaborar en la medida de lo posible. Y como todas las grandes citas, terminó con una reunión entre caldos, picoteo y buena música. En cuanto a la agenda deportiva del fin de semana, se desarrollarán en la isla de Lanzarote los siguientes encuentros. En el mundo del fútbol, la Unión Surieza jugará ante el Móstoles el domingo a las 12 de la mañana. El San Bartolomé, en tercera, el mismo domingo, también disputará su encuentro a las 12 y media ante el Mensajero. La preferente nos deparará solo un encuentro en casa, el del Club Deportivo Taiche, el sábado a las 5 y media ante el Universitario. Y terminamos con el mundo de la esfera de la pelota pequeña. Con la liga femenina, aún sin arrancar, destacar el encuentro del San José Obrero, que se desarrollará en el pavío municipal de Terroy el sábado a las 7 y media ante el Balomano Proin Alicante.